¡No te tienes! ¡Vamos, que no soy vos! ¡Felicidad! ¡La verdad te te metes! ¡Felicidad! ¡Sale, se va a bailar! ¡Estoy tomando copas de mar y se te olvida que me quieres! ¡Estoy tomando copas de mar y se te olvida que me quieres! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Sale, se va a bailar! ¡Sale, se va a bailar! Desde el pasado en verano ya nos piden saladillas, ni dos a los caballos, ¡A la pinta, el caballo y el café se sienten nerviosa! ¡Una felicidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Una felicidad! ¡Una felicidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Una felicidad! ¡Felicidad, qué bonito, no me entiendo! ¡Felicidad, es un trozo de los que te meten! ¡Felicidad, ya de hecho la baila! ¡Me tomas dos copas de más y se te olvida que te tienes! ¡Me tomas dos copas de más y se te olvida que te tienes! ¡Una chica, una chica, una chica, pa! ¡Una chica, una chica, pa! ¡Una chica, una chica, pa! ¡Una chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica!